Muy buenas, chicos, chicas, sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el shiringuito menos audiovisual. Pues nada, aquí nos encontramos horas después de la debacle en Roma. Vamos acumulando debacles, ¿no? Debacle en Mestalla, debacle en Roma... ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Debacle en Madrid? Uff, esperemos que no, ¿eh? Esperemos que no. A ver, yo sé que es complicado a día de hoy intentar ser optimistas, ¿no? Intentar hacer borrón y cuenta nueva porque, vale, a ver, perder 3-0 contra el Valencia, bueno, se puede llegar a medio entender, ¿no? A perdonar y pensar que eso puede ser un hecho aislado, pero ya empatar a uno contra el Alaccio, encima rivales que es tipo, tío, un Valencia que lo formaban literalmente jugadores del filial, un Alaccio que venía en horas muy bajas, que su delantero inmóvil, eh, no le marca gol ni al arcoiris, tío, ni al arcoiris, pero es que encima el protagonista, ¿no? Que te jode la noche es el portero. El portero. O sea, es que, es que, de verdad, te quedas alucinando y te quedas en plan, ¿por qué? ¿Por qué, mundo? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué nos haces esto? Ay, a ver, eh, bueno, ya visteis, ¿no?, mi postpartido del día de ayer y en cuanto a toda esa gente que me dice ¡No, pero nos robaron! También he hecho un vídeo al respecto, tranquilo. Te voy a dejar aquí abajo en el comentario fijado el link de acceso, ¿no?, para que vayas a ver el vídeo y, bueno, te informes de lo que pasó el día de ayer. Y dicho esto, también te recuerdo que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo, ¿Quieres verme llegando ahí arriba, a la cima del éxito, o quieres verme saliendo de esta decadencia? Pues ya lo sabes, dale al botón del me gusta. Y, bueno, dicho esto, toca responder a la primera cuestión. ¿Corre peligro el actual puesto de Simeone tras la de Bacle en Mestalla y en Roma? No. La respuesta es no. Os digo lo mismo que cuando perdimos 3-0 en Mestalla. Para nada corre peligro el puesto de Diego Pablo Simeone. De hecho, ayer comentamos un vídeo en el que Enrique Cerezo parecía que quería esquivar, ¿no?, y hablar de la renovación de Simeone. Pero, sin embargo, horas previas al partido contra la Lazio, pues decía que ellos estaban encantados de renovar a Diego Pablo Simeone. Yo lo que sí haría, la verdad, yo lo que sí haría, no digo que no le renueven, yo lo que sí haría sería hablar con el propio Diego Pablo Simeone cuando finalice la fase de grupos de esta edición de la Champions League. Pero todo lo contrario, o sea, van a hablar de cara al próximo parón y, según Alex Silvestre, le van a ofrecer dos años de contrato. Bueno, bueno, repito, es la decisión del CEO, del presidente, pero vamos, que ellos, en principio, quieren contar con Simeone hasta que se retiren de ser los dirigentes de este Atlético de Madrid. O sea, que no os queméis la cabeza de Simeone, sí, Simeone no, porque no va a suceder, no se va a ir Diego Pablo Simeone para nada. Para nada, hay mucha gente que me dice, no, Wanker, pero fíjate, no, Marcelino ha dimitido, tal. Sí, Marcelino ha dimitido y ya está libre, pero igualmente que no, que no van a echar a Simeone, no le van a echar. Daros cuenta de que el propio Atleti confía en Simeone, ¿no?, porque lo van a renovar antes de que finalice esta fase de grupos de la Champions League, ¿no?, que es tipo, imagínate que finalmente no pasa octavos, pues aún tendrías que estar dos años pagando a Simeone y si lo quieres echar, tendrías que pagarle una indemnización, cosa que es bastante, bastante jodida en clave rojiblanca. No hay dinero para pagársela. Ahora, ¿están en huelga los jugadores por haberles reducido el sueldo? No lo sé, la verdad, no lo sé, no lo sé, pero al igual que un mal partido no tape un mal arbitraje, que un mal arbitraje no tape también un mal partido. Pero repito, el puesto de Simeone no corre peligro. Dicho esto, el día de ayer, dos enemigos aférrimos de Diego Pablo Simeone aprovecharon para meter su pullita, ¿no?, para clavar ahí, para meter el dedo en la llaga. Uno de ellos, que la verdad me sorprendió bastante, es el señor Germán Burgos, el que fue en su día la mano derecha del propio Diego Pablo Simeone, que como él dice, el propio Germán Burgos dice, pues ha comido más veces y cenado más veces con Simeone que con su propia familia. Yo no sé, la verdad, el porqué de la ruptura de esta amistad. La verdad, o sea, se comentan chismes por ahí, pero bueno, pues tampoco creo que sean 100% ciertos. Pero bueno, en algún momento se separan las grandes duplas. Cruz y Raya, Germán Burgos y Simeone, Juanma y Wanker, ¿no? Se van separando las grandes duplas, van siguiendo su camino y no tienen por qué llevarse mal tampoco. Pero es como que, joder, juntos, juntos formabais un gran equipo, ¿no? Y el Mono Burgos ha intentado también hacer carrera en solitario y no le ha salido bien. Es como José Mota de Cruz y Raya, ¿no? José Mota, ¡guau! y el otro, fatal, 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 ¿no? Y al final ha acabado como todo el que no triunfa como entrenador acaba, ¿no? En un plató de televisión analizando los partidos. Que, oye, no lo veo mal tampoco, no lo veo mal, pero es curioso porque Germán Burgos quería ser entrenador. ¿Y qué ha dicho de Diego Pablo Simeone? Bueno, veamos el palito antes también. Antes, recalcar, ¿no?, que un programa, un programa oficial de la Champions League, oficial de Europa, se puso a comentar lo siguiente, atentos. Del momento, había sido sustituido por Ferran Torres, la gente le ovacionaba. Sí, la gente le ovacionaba a tal Joao Félix. En un momento dado comentaban esto. Seguidos de partido en la nueva casa del Barça. Y ese es, bueno, el mensaje del hermano de Joao. O sea, ¿a qué viene comentar un tuit de verdad de un familiar de Joao? O sea, esto en jugones lo entiendo. O incluso en Deportes 4, en el desmarque, o incluso yo lo podría comentar. Pero ahora, ¿a quién cojones le importa este tuit cuando estás analizando un partido en un programa de la Champions oficial de Movistar, no de la Champions, la Liga, etc, etc, etc? ¿En serio tienes que comentar esta basura, tío? ¿En serio? Yo no voy a decir nada al hermano porque es tipo, es su hermano, ¿no? El hermano de Joao. O sea, si a tu hermano, si tu hermano pasa por esta situación que medio Atleti le jeitea y ves que de repente le van bien las cosas y además al Atleti le van mal, evidentemente defiendes, ¿no? A tu hermano Joao y no me meto. Pero de ahí a que le dé bola, ¿no? Un programa de televisión. Es que ni en Portugal hacen esto. Ni en Portugal. Pero bueno, esto es España, macho. Esto es España. Lamentable, la verdad. Lamentable. A más no poder. Qué vergüenza, tío. De verdad, qué vergüenza. Qué decadencia, macho. Qué decadencia. Y bueno, pues evidentemente también han llevado a Germán Burgos para ver si había algo de salseo, ¿no? Y se hablaba de todo esto. Pero es tipo, tío, que sois un programa oficial de la Champions. Es que esto de jugones lo entiendo. Pero del programa oficial de la Champions, tío, de verdad. En las redes sociales, en Twitter, unos emoticones, como veis. Unas risas, porque yo creo que, bueno, igual algo tenía guardado dentro, ¿no? Me la suda. Bueno, ahora vienen los palos, los supuestos palos de Germán Burgos hacia Simeone. A ver. Lo olamos también. Que también te digo, Germán Burgos ha ido ahí a analizar el partido. O sea, tampoco puede decir, no, ha estado todo perfecto, pero este palito creo que era innecesario. A ver. Con Álvaro. Otro caso, Rodrigo. Por la cara, tío. Por la cara cuando, además, Germán Burgos ha convivido, convivió con Simeone ese año, ¿no? Y con Rodrigo. O sea, no tiene nada que ver, pero no acabaron para nada igual. Toca eso, Rodrigo. En el Atlético de Madrid no pudo funcionar como a él le gusta. Al jugador le gusta y quiere jugar de alguna manera. Va con Guardiola, gana todo. Pero, a ver, a ver, sí, no funcionó como él quería funcionar. Pero, funcionar funcionó en el Atleti. Funcionar funcionó en el Atleti. O sea, has intentado rebuscar, ¿no?, jugadores que después de Simeone, ¿no?, hayan triunfado. Y es tipo Rodri y Joao, ya está, no hay más. Y bueno, Joao, habrá que verlo. Rodri lleva años en la élite rindiendo a un nivel exquisito. O sea, Rodri, vale, sí, sí, está mejor desde que se fue del equipo de Simeone. Joao, habrá que verlo. Habrá que verlo. De momento le ha marcado al Luxemburgo, al Betis y a Lamberes. Que, oye, repito, habrá que ir viéndolo. Todo lo bueno que le pasa a Joao, perfecto. La verdad, es bueno para el Atleti. Pero que tú hables de Rodrigo. O sea, Rodrigo funcionó en el Atleti. Rodrigo se llevaba bien con Simeone. Rodrigo tenía sus minutos, sus oportunidades. Aportó mucho al Atleti. Ganó su primer título con el Atleti. ¿Qué pollas es esto, tío? Y hay muchos casos, si te pones a ver. Muchos casos con Simeone. Cuando se manda un equipo, cuando se manda el otro, el jugador decide. Porque son muy buenos jugadores. Claro, eso pasa, ¿no? Muchos jugadores que no funcionan en sus equipos y que luego en otro equipo triunfan, ¿no? Como Marcos Llorente. Como Kieran Tripier, ¿no? Que se fue del Newcastle, que lo defenestraban serviendo al Atleti y triunfó. Como también muchos, 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 la verdad. Muchos. O muchos que se potencian, ¿no? Como Llano Black. Como Antoine Griezmann. Que eran buenos jugadores. La verdad, eran buenos jugadores. La verdad, no eran malos. Eran muy buenos. Pero en el Atlético de Madrid se convirtieron en auténticos cracks mundiales, ¿no? En auténticos cracks mundiales. Y luego, Filipe, Godín, Thibaut Courtois en el Chelsea, ¿no? También Juan Fran de los Asuna, que venían defenestrados. También Miranda, ¿no? Que venía de Brasil. Y de repente los cogió Simeone y los convirtió en la mejor defensa del mundo y la menos goleada de toda Europa, ¿no? Bueno, sí, eso pasa, eso pasa. Pero no sé por qué te has ido a parar, ¿no? A hablar de Rodri. No lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. Me sorprende, ¿no? Este ataque hacia Simeone tan gratuito. La verdad, me sorprende. No quiero cargar tampoco mucho porque es que no sé a qué ha venido. La verdad, el Germán Burgos estuvo en el homenaje a Simeone. No el que era en un salón, sino en el campo, ¿no? Ese que en el estadio estuvo ahí presente. No sé a qué ha venido Mesto. La verdad, me he quedado bastante sorprendido. Pero, a ver, si tú analizas el partido, pues yo lo entiendo, ¿no? Yo también lo he analizado y, obviamente, es una crítica negativa, ¿no? Lo que ha sido el partido, por mi parte. Pero de ahí a decir, no, Rodri y tal, o sea, ¿usas el recurso de Joao para atacar a Simeone y, además, usas a Rodri? No lo entiendo, la verdad, tío. No lo entiendo, tío. No lo entiendo, o sea, no entiendo. Este palito, no lo entiendo. El de Joao sí puede que esté más justificado. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver el de Joao. ¿Qué que estaba te faltando para ganar troféos como este? Porque aquí vos parece completamente renascido, feliz. ¿Pareces renascido, feliz, no paras de hacer goles, asistencias? No para de rir dentro de campo, no para de hacer goles, de dar asistencia. ¿Es un nuevo Joao? La forma de llegar es simple, uno o dos toques. A veces lo que parece simple es más complicado, uno o dos toques. Todos juegan a uno o dos toques y la bola circula muy rápido. Defender combinaciones es más complicado que, ¿vale? A que la coja un jugador y vaya contra uno, dos o tres. Bueno, la verdad, a ver, simplemente Joao donde se siente más cómodo es en un juego como el del FC Barcelona y además que Joao Félix seguramente si le hubiese tocado ser entrenado por Valverde o por Ronald Koeman pues evidentemente se habría pegado una hostia tremenda que habrá que ver, no habrá que ver pero Xavi que es un buen entrenador y que le ha entendido y es un friki de todo esto de la táctica pues entiendo que Xavi sí sabrá encontrarle el manejo, el encaje adecuado a pesar de que no lo quería a pesar de que no lo quería, pues de momento está sabiendo aprovecharlo y Joao, a ver, para empezar, o sea, ya más allá, más allá de la relación que tenga con Simeone porque entiendo que esto va para el camino del estilo de juego de cada equipo yo no sé por qué Joao fichó por el Atleti pero es que además, si él dijese, no, si él dijese no, pero me han dicho que se va a cambiar el estilo de juego porque eso lo decía la prensa pero si él dijese no, pero es que él llegó y dijo no, pero yo quiero aprender a defender por eso vengo al equipo que mejor defiende en Portugal también tengo que defender no solo vale con el talento, hay que trabajar y luego llega ahí y dice no, me encanta este juego yo no sé por qué este tío fichó por el Atleti, la verdad y luego siempre que puede, palitos, ¿no? a Joao y bueno, ya lo que me parece más lamentable todavía es que a día de hoy, a día de hoy, y esto no es broma a día de hoy, tiene pinta, o parece ser por lo que veo por redes sociales que hay más fans del Atleti, del Atleti hay más fans de Joao ahora que está en el Barça que cuando jugaba en el Atlético de Madrid lo cual me parece bastante, bastante lamentable y lo cual ya me hace entender que una vez más, una vez más si por algún casual de la vida este tío por cosas de la vida acaba volviendo al Atlético de Madrid lo van a recibir con los brazos abiertos y ni perdón tendría que pedir, ni perdón tendría que pedir como han hecho con muchos otros casos que han hecho cosas muy fuertes como Antoine Griezmann, etc, 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 etc a no ser que tu intención sea irte al Real Madrid aunque no faltes ni el respeto a no ser que tu intención sea esa o que fiches por el Madrid que ahí ya te defenestran pues el resto puedes hacer lo que quieras y ya lo estoy viendo que Joao, si por algún casual se presenta la ocasión de que vuelva al Atlético de Madrid vamos, lo van a recibir con los brazos abiertos no, Joao, no tienes que pedir perdón eres el mejor perdónanos a nosotros es increíble, de verdad es increíble, macho cuando hace un mes hace un mes yo defendí defendí lo único que defendí lo único que defendí a Joao que fue lo del dorsal y tal que hostia estuvo feo, ¿no? todo el mundo me dijo de todo por defender a Joao por lo del dorsal de todo, ¿no? de todo sin embargo, cuando él vuelva tras todo lo que ha hecho vamos, lo recibirán con los brazos abiertos yo alucino, tío yo alucino el palo de Joao bueno, sin más la verdad sin más lo de su hermano sinceramente me da igual lo vergonzoso es que le den bola a ese tío a ver, es su hermano, ¿no? o sea hay gente que parece que no se acuerde por ejemplo del hermano de Griezmann claro, como ha vuelto y tal ya nada cuando vuelva Joao igual, ya nadie se acordará de su hermano ni nada es que es increíble, tío es increíble pero bueno el palo del monoburgo sí que no he terminado de encajarlo no me ha chocado bastante la verdad bueno dicho esto ¿qué opinas tú? te leo aquí abajo en la caja de comentarios poquito más que comentar aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo venga hasta luego chau 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 Gracias.